Tenemos que votar el otro muro, aquel que no sepa... Francisco Morazán por Rafael Eliodoro Valle. Hoy es un buen día para hablar del héroe, de su nombre, de su lucha que sigue viva, a la espera del día glorioso de su reivindicación final. Del libro Rafael Eliodoro Valle, vida y obra de Don Oscar Acosta, leemos. En abril de 1829, cuando México se debatía en la guerra civil a causa de la primera sucesión presidencial, un hombre extraordinario intentaba en la República Federal de Centroamérica la primera reforma liberal en este continente. Todavía en aquel año no se abolía la esclavitud en el Brasil. Año ilustre en la historia de las ideas, porque Francisco Morazán daba el primer golpe formal a una casta que durante el régimen español se sentía con la misión providencial de monopolizar la riqueza y privilegios. Cuatro años después, Valentín Gómez Farías desafiaba en México a los detentadores tradicionales del poder. Por eso Morazán, sin que América se enterara de su osadía por la falta de comunicaciones, daba desde Guatemala un nuevo y viril acento en la historia de América, haciendo democracia efectiva, llamando a cuentas a quienes no querían rendirlas y abriendo audazmente la brecha de la reforma. Creía en el gobierno del pueblo y para el pueblo desde antes que Lincoln defendía la ley frente a las arbitrariedades de los que se imaginaban que una nación es el patrimonio de unos cuantos. Tenía fe en el progreso humano, en la dignidad de la conciencia, en la salvación del hombre. Su tentativa fracasó, pero él sigue en pie de lucha, movilizando almas y ha de ser remordimiento pertinaz en los corazones menudos que han sido y son capaces de desdeñar el feudo pequeño por la ciudadanía de Gran República. Todavía le tienen miedo a los incapaces de comprender y de amar las ideas con sabia creadora, pero llegará el día en que Centroamérica, a la que él quiso mantener unida para hacerla fuerte, quede vinculada por algo que a él le faltó, las buenas comunicaciones, la educación popular. Cuando Centroamérica tenga una conciencia histórica, Francisco Morazán ha de ganarse la admiración y el amor unánime de los cinco pueblos que se alegraron al saber de su asesinato. En vano los pequeños han querido morder el bronce en que se halla, de pie, invicto, el gigante. Su espada era la del hombre civil. Si tuvo pecados, fueron mayores los de sus émulos y han sido superados por quienes sólo han podido tener un machete. ¿Quién más grande que él en el Istmo, bello y despedazado? En pensamiento y en sabiduría, sólo José Cecilio del Valle y en generosidad, sólo José Trinidad Cabañas. Yo Nicaragua, uno de los poetas grandes de América, Rubén Darío, pero Honduras se ufana del hombre que redactó la fe de bautismo de la independencia política de Centroamérica, lo mismo del que fue espejo de caballeros andantes y sufrió con alegría la miseria después de haber tenido en sus manos el tesoro del Estado. Morazán aún lleva en su pecho, como cinco heridas luminosas, las cinco estrellas de las patrias que fueron, hasta en el patíbulo, la más pura obsesión del héroe. Aún es medianoche en el cielo de Centroamérica. La gran utopía morazánica ilumina, con su sola evocación, a los corazones magníficos. Ha de volver Morazán, vencedor para siempre, más hermoso que en el mármol y más invencible que en el bronce y los hombres dirán en su homenaje que hace más de un siglo, en el silencio de las montañas de Honduras, un día nació la luz. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Tenemos que votar el otro muro, aquel que nos separa del futuro. Tenemos que empezar a dar cariño, porque no comenzamos por salvar un niño.